Yo creo que la gente al ver la obra sale emocionada después de escuchar el proceso creativo de Pessoa y sus heterónimos y toda la cosa. Ahí es donde apela al público entero, todos tenemos un poeta adentro. Hay un público que sabe del teatro y que le gusta y que se presta para esa experiencia. El hecho de tener un encuentro tan fraternal y tan bonito con todos los que estamos aquí, una aventura muy linda. Creo que eso es de las partes maravillosas del teatro y de esta experiencia lo que me llevo, ganas de hacer más funciones incluso, como para estar más tiempo juntos, ganas de viajar con esta compañía que no sé, me la paso muy bien.